si esta nevando en chicago esta terrible asi esta aqui vamos tenemos que hacer nuestras labores entonces pues hay que salir pero que bueno que estamos bien podemos ver esta nieve podemos disfrutar el dia con frio pero pues estamos abrigaditos tenemos que aqui vamos despacio o cualquier accidente asi esta mire esta mire esta mire esta mire esta mire esta mire aquí